Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando te olvidas no te olvida Así es el amor, cuando tú amas no te olvida Amor sincero yo te di, 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 amor sincero yo te